La Central Deportiva Continuamos en la Central Deportiva, un 5 de junio, realmente que nos hace recordar siempre, todos los años, un momento muy importante, fundamentalmente para el hincha de Unión que tanto ha sufrido en algunas situaciones. Hoy queda tan lejano, parece difícil pensar en una situación como aquella, pero realmente fue un momento muy complicado, quizás el más difícil de la historia para Unión, hablando de lo futbolístico. Y estamos con el gran protagonista en aquella tarde del 5 de junio del año 2004, ya han pasado 16 años, con Emanuel Memo Torres, quien consiguió ese gol después del remate de Hugo Alves. El rebote del arquero Dura la encontró justamente ahí cerca del punto de penal y le rompió el arco para dejar a Unión, teniendo que jugar todavía una promoción con todo lo que eso significaba para permanecer en el Nacional B en aquel momento. Ema, buenas tardes, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por llamar, saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿qué momento, qué recuerdo? ¿Qué se te viene a la cabeza cada vez que recordás lo que pasaba un día como hoy hace 16 años? Lo primero que se me cruza es una alegría inmensa, después en ese momento fueron una mezcla de sensaciones, era un momento complicado que nos tocó atravesar a los chicos del club y al cuerpo técnico que se hizo cargo en ese momento. Pero la verdad que hoy, después de tantos años, ya son 16 años que pasaron, la verdad que es un recuerdo muy lindo. Era bravo, ¿no? Yo hoy hablaba, cuando recordábamos esto con Nico en Mediodía en la primera edición de la Central Deportiva, yo decía lo más cerca que estuvo Unión del Infierno, porque realmente estuvo muy cerca de caer. En la otra cancha se jugaba en Córdoba, Belgrano goleaba, llegaba uno, llegaban dos, llegaban tres, llegaban cuatro goles del Pirata, pero en la Unión no aparecía hasta que apareciste vos. Sí, como decís vos, un momento complicado institucionalmente, el club estaba atravesando un momento muy malo, después se repercutía en los futbolísticos, por eso llegamos hasta el último partido sin depender de nosotros. Nosotros necesitamos que gane Belgrano a los Andes y nosotros ganar, pero como dijiste vos recién, iban pasando los minutos, sabíamos que iba ganando Belgrano, pero nosotros no podíamos hacer el gol. Era un partido muy complicado para nosotros los pibes, porque éramos la mayoría pibes del club, con poca experiencia. Y bueno, por suerte, a los últimos minutos, creo que eran 36, 37 minutos, tuve la suerte de meter ese gol tan importante, que yo tuve la suerte de hacer ese gol, pero bueno, nos dejó marcado a todos los chicos que pusimos el pecho en ese momento. Bueno, intento hacer memoria, Tato Mosset, Roberto Batión, Marcos Bolzán, estabas vos, estaba Pierotti, estaba Vera, estaba Pipo Desbó, estaba Flores, Picante Pereira, Zapata, Nereo Fernández, eran muchos pibes, muchos pibes realmente. Sí, éramos muchos pibes, como decís vos, creo que lo único que era un refuerzo era el Negro Alves, después éramos todos los pibes del club, que como te dije recién, nos tocó una época bastante complicada de la institución. ¿Qué significó para tu carrera como futbolista ese gol? La verdad que en ese momento era pibe, tenía 20 años, me marcó más que nada en lo personal, porque yo soy hincha unión y tuve la suerte de hacer ese gol y quedaron la historia. Después en mi carrera futbolística no repercutió mucho, porque me fui a préstamos a Mendoza, ascendí con Independiente Redavia de Trota, ascendimos al Nacional B, y después cuando volví allá me dejaron libre acá en Unión, y bueno, continué mi carrera en Independiente Redavia, pero la verdad que es un recuerdo muy lindo, es lindo que gente como vos y también hinchas me llamen para recordarlo, la verdad que me pone muy contento y es algo inolvidable. ¿Fue Memo el gol más importante de tu carrera? Sí, sin duda, sin duda. Yo en Unión, imagínate, hice dos goles nomás, y uno fue el primero en mi carrera y el más importante, y también creo que fue muy importante para... Claro, fue tu primer gol además, en primero. Fue mi primer gol, sí, hacía poco que había debutado, había debutado contra Belgrano justamente. Pero contra Belacán, perdón. Claro, contra Belgrano fue el partido anterior, de hecho. Contra Belgrano el partido anterior, también una negra que cuando terminó el partido, que empatamos acá 0 a 0, de nosotros nos caíamos a pedazos, la verdad que está muy mal porque sabíamos que ya no dependíamos de nosotros, el último partido contra el Porbe, y Luis Artime y algunos chicos más de Belgrano nos decían, ustedes ganen allá, que nosotros a los Andes le vamos a ganar, dice. Así que eso fue por ahí un empujoncito muy importante para nosotros, que como te digo, eran la mayoría de los pibes que tenían poca experiencia. Volviendo a lo del gol contra el Porbe en esa última fecha, había que jugar después la promoción con Tristan Suárez, cómo fue vivir todo ese momento, porque jugaron en tres semanas, si no recuerdo mal, allí en Ezeiza, muy bien acompañados, había mucha gente de Unión también aquella tarde y después había que definirlo aquí en Santa Fe, pero la verdad es que no parecía para nada sencillo, de hecho Unión venía realmente muy complicado. No, como decís vos, si bien ganar allá en Cancha de la Núz contra el Porbe fue una mochila muy grande que nos sacamos, todavía teníamos que enfrentar a Tristan Suárez. Y fue mucho tiempo después además el partido. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, entre semana fuimos allá, empatamos 0 a 0, y acá vinimos un poquito más tranquilos porque teníamos la ventaja deportiva, así que acá se notó bastante la superioridad, fuimos superiores en todo el partido, así que terminamos, creo que el partido terminó 3 a 1. Claro, y de esa manera consiguió Unión finalmente quedarse en la V nacional y no caer a la V metropolitana. Fue realmente un momento muy delicado de la historia de Unión, por eso queríamos estar presentes, tenerte también aquí en el programa, recordando un gol importantísimo. Para mí está entre los goles más importantes de la historia de Unión, de eso no tengo ni la menor duda y algo que seguramente debes compartir y te dé a leer mucho vos. Tal cual, hay mucha gente que opina como vos, algunos lo comparan con el gol importantísimo que hizo Madelon en el ascenso. A él le tocó para ascender y a mí me tocó para ascender. Ya estaba definida, porque había ganado Unión en cancha de Colón, vos sí tenías que hacer el gol. Claro, pero sí, la verdad que me pone muy contento, como te dije recién, que la gente me recuerde, haber quedado en la historia de Unión y más que nada siendo hinchas del club. Gracias Memo, un abrazo grande. No, no, gracias a ustedes por llamar y como les dije recién, por recordar y estamos a disposición para cuando quieran. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Chao, chao, abrazo. La Central Deportiva.